De la euforia total Yo no entrega a nadie Esta vez Ahora te estás costando ¿Quién me voy a entregar? Vos tamales y te lo agarrás conmigo A su costado más él El segundo candidato es San Lorenzo ¡Masta! Ahora apareció Tinelli otra vez Es diferente muchacho Hola Susana El hincha de San Lorenzo Acá estamos Acá hay un par Otro La verdad Uy justo este otra vez ¿No te cambia la óvul, Iria? ¿Cómo? ¿No te cambia la óvul, Iria? No se entiende lo que vos hablás ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿La óvul, Iria? ¿Qué? ¿El aura qué es? Ah, bueno La energía Bueno, pero no te cambia El agua dijo Es un maestro zen, Lunate, ¿no? Fíjate esto El ávul, Iria Ya es un maestro zen, Lunate, ¿no? El ávul, Iria Ya es un maestro zen, Lunate, ¿no? En Pablo hay una mirada totalmente superadora O sea, nosotros caímos en la unidad de hablar de River y Boca O sea, un tipo que tiene otro tipo de mirada distinta Pero que la energía es importante en el... La energía es importante en el... A la común No, aula, no Aula, no Aula, aula es el colegio... ¿Qué es esto, porro, pez? ¡La c*** de mi madre! Enrique Estamos en presencia La verdad, dígame Sí Pero a vos ¿Se te para? ¿Ustedes no creen la energía positiva de la gente? Sí, sí, claro Hacerlo así y rejuñar la tierra Pero la gente tiene energía positiva Y que en una persona Venga un grupo Y a usted le parezca que... Como que levanta el grupo ¿No es así? ¿Cómo no va a pasar? Seguro ¿A dónde está mi amigo? ¡Sale! Este hombre es... Vido, me haces... ¿El favor? Abríse el término a ver qué hay Eso es ser buchones ¿Quién lo convenció desde este pensamiento? ¡Tu hermana! Sí ¿Con quién habló? Respecto a la energía y de Laura No, yo creo en la... A Laura En la energía positiva de la gente De la realidad ¿Pero cómo? De algún lado lo sacó No se suma a esto No se suma a esto Porque estoy bien en su momento Porque estoy bien en su momento No, no La parte positiva del cuerpo ¡Es una piedra! ¿No se siente en su rica carrera Que... Que... Cuando hay personas negativas ¿Cómo vas? Tiene libera la sensación Que para el hincha es como que... Así 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 Gordo así Eso es el mano santo del pelo, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué? Súper a Uriah El a Uriah Energía es importante El a Uriah A Uriah A Uriah ¡Obrigado! ¡Eso es el mano santo del pelo, ¿no? ¡Es lo que no quiero plato!